¿Así que soñaste al pobre de Ishka? Fue solo un sueño. Claro. Porque los muertos no hablan ni vuelven para darte saludos. Pero él creía mucho en esas cosas raras, sobrenaturales. A nosotros lo único que debe importarnos es el mundo de acá, donde estamos, donde vivimos. ¿Va a ayudarme? ¿Va a devolverme lo que se llevaron? Se ve que su hermano tiene muy buen gusto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿No me dijo que le desperté algo muy especial? Me hizo algunos comentarios, pero eso no quiere decir que le hayas hecho perder la cabeza. Bueno, yo no estaba coqueteándole a nadie, ingeniero. Lo que pasa es que me aburrí mucho y le pedí a Pigmenio que me llevara a algún lado. ¿Y por qué se te ocurrió precisamente ir a la presentación del perfume? Porque me dijo que don Claudio le ordenó que estuviera ahí y nada me llevó con la condición que no abriera la boca si me preguntaban algo. Pero conmigo no te puedes hacer la loca, mi querida Larisa. ¿Estás segura de que no hablaste nada peligroso frente a mi hermano Claudio? ¿Pero de qué podría yo hablar con su hermano? En la casa de la Nova, por ejemplo. Hablar de esa casa es como hablar de un crimen. Qué bueno que lo entiendes, porque Claudio no tiene por qué enterarse que nos conocimos ahí. Ni lo salvará nunca, porque estoy segura que no volveré a ver al señor Martorell. Estoy completamente segura. Es que nunca dejarás de verme con ese miedo. Con esa desconfianza. Es que todavía no me respondes, Emiliano. ¿Todavía no quieres aceptar lo que le hiciste a tu propio hermano? ¿Qué ganas con saber la verdad? ¿Vas a denunciar? ¿Vas a ir con tu confesor? Es Dios. La justicia de Dios es lo que me preocupa, Emiliano. ¡No! ¡Gracias!